Elijamos un número de 4 cifras, con al menos 2 dígitos distintos, por ejemplo, escogemos el 2014, y sigamos la siguiente rutina. Ordenemos los dígitos del número de manera descendente, para nuestro número resulta 4.210. Ahora ordenamos los dígitos de manera ascendente, para nuestro caso tenemos 124, antemuniendo un 0. Restemos el número más pequeño del mayor para obtener otro número, es decir, 4.210 menos 124 es igual a 4.086. Nuestro nuevo número es 4.086. Sigamos repitiendo los pasos anteriores para cada número que obtengamos. Ordenamos el número de manera descendente, lo que resulta 8.640, y ordenándolo de manera ascendente resulta 468, anteponiendo un 0. Realizamos la operación recta, y tenemos que 8.640 menos 468 es igual a 8.172. Nuestro nuevo número es 8.172. Y se repite la rutina para el 8.172. Para este número obtenemos 8.721 menos 1.278 es igual a 7.443. Para el 7.443 tenemos 7.443 menos 3.447 es igual a 3.996. Para el 3.996 tenemos 9.963 menos 3.699 que es igual a 6.264. Para el 6.264 tenemos 6.642 menos 2.466 que es igual a 4.176. Para el 4.176 tenemos 7.641 menos 1.467 que es igual a 6.174. Para el 6.174 tenemos 7.641 menos 1.467 que es igual a 6.174. Este número es conocido como la constante de Capricard y el procedimiento anteriormente seguido se conoce como la rutina de Capricard. Para el número 1.234 tenemos la siguiente rutina de Capricard. Todos los números de 4 dígitos alcanzan el misterioso número 6.174 en a lo más 7 pasos. Este número es un punto fijo para el número de 4 dígitos. Batatraya Ramchanda Capricard fue un matemático indio especializado en teoría de números y en matemática recreativa. Dentro de sus aportes tenemos la constante de Capricard, los números de Capricard y los números colombianos. Sigamos con el número 6.174. Sabemos que hay 10.000 números de 4 dígitos, del 0 al 9.999. ¿Cuántas iteraciones se requerirán para que cada número alcance un punto fijo? Tenga en cuenta que los números que tienen menos de 4 dígitos se completan con 0 iniciales, es decir, el 1 se escribirá como 0001 o el 41 se escribirá como 0041. Organicemos los números en un cuadrado de 100% y asignemos colores a cada número de pasos. Por ejemplo, asignaremos color blanco para una cantidad nula de pasos y color rojo para 7 iteraciones. Al distribuir los colores en la cuadrilla anterior, obtenemos la siguiente alfombra. Podemos notar cómo se forman ciertas regularidades de colores y ciertos patrones en la alfombra. Juguemos un poco más cambiando la coloración de la cuadrilla. Asignemos color verde a una cantidad par de pasos, si el 0 es un número par, y pintemos de color azul a una cantidad impar de iteraciones. Ahora, la alfombra queda de esta manera, formando patrones de figuras en la cuadrilla. ¿Qué tal colorear los números primos de color verde y los otros números de color azul? La distribución y los patrones cambian un poco generando la siguiente alfombra. La constante de Capricart es un número 7 suave. Esto significa que sus factores primos no son mayores a 7. Además, el 6174 se puede escribir como la suma de las primeras potencias de 18. Este número resulta de sumar 18 al cubo más 18 al cuadrado más 18. Curiosamente, además, la suma de los dígitos del 6174 resulta 18. Ahora, ¿qué ocurre con un número de tres dígitos? ¿Existirá alguna constante de Capricart para este tipo de números? Cuidaremos no considerar todos los dígitos iguales de que la rutina de Capricart nos lleva al 0. Consideremos el número 123 y siguiendo la rutina de Capricart, haciendo el ordenamiento ascendente y descendente, obtenemos que 321 menos 123 es igual a 198. Para el 198 tenemos 981 menos 189 que es igual a 792. Para el 792 tenemos 972 menos 279 que es igual a 693. Para el 693 tenemos 963 menos 369 que es igual a 594. Para el 594 tenemos 954 menos 459 que es igual a 495. Vemos que este procedimiento nos lleva al 495. Los invito a probar con otro número. Siempre nos llevará a la misma constante. Para números de tres dígitos, la constante de Capricart es 495. Con números naturales de dos cifras o de más de cuatro cifras, este proceso de Capricart concluye no en un único dígito, sino en una serie limitada de números fijos, generando un ciclo que depende de la cantidad de dígitos del número inicial. Capricart 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 Capricart